A lo largo de sus 20 años, Susu nunca se imaginó terminar durmiendo con un desconocido, pero todo empezó un fatídico día, cuando ingresó a un cuarto de hotel, vio como su novio estaba intimando con otra mujer, ella golpeó a la amante, pero a esta parecía no importarle, cuando Susu salía del cuarto, la amante la golpeó por detrás, cuando despertó, estaba en la cama con un despreciable hombre que quería abusar de ella, Susu pudo escapar, pero cuando lo hacía, vio como la amante alejaba a su ex, para así poder hablar con Ning Rui, a esta parecía gustarle mucho ese hombre, a Ning Rui le desagradaba, Susu planeó quitarle a la amante ese hombre, por eso sedujo a Ning Rui, llevándolo a una habitación, aunque al inicio parecía tímida, Ning Rui no se detuvo y durmió con ella, cuando llegó la mañana, Susu vio que Ning Rui estaba despierto, por eso finge seguir durmiendo, mientras tanto la amante preparó a muchos camarógrafos para atrapar según ella a Susu y un viejo en la cama, pero se llevó una gran sorpresa cuando la vio junto a Ning Rui, cuando se fueron Susu pretendía escapar, Ning Rui le dijo que quería que fuese su novia, Susu le dijo que ambos eran adultos, así que no había por qué preocuparse por eso, además no quería hacerse, responsable de nadie, así él le dio su tarjeta y ella se marchó, Susu quería seguir vengándose de la amante, planeó comprar muchas joyas igual a las que tenía esa mujer, pero cuando supo el valor, se arrepintió y no las compró, al rato encontró que alguien las vendía a un precio menor por ser de metal, la verdad es que Ning Rui sabía que ella quería esas joyas por eso compró toda la joyería e hizo que ella pensara que estaban baratas, mientras la amante se divertía en una fiesta, luciendo su hermosa joya, Susu le regaló la misma joya a todas las meseras, esto hizo pensar a las amigas de la amante que ella solo tenía una joya de imitación, Susu estaba feliz, por detrás aparece Ning Rui, felicitándola por ser tan inteligente, Susu salió del lugar, cuando la amante vio a Ning Rui, le pidió que bailara con ella, pero él se negó diciendo que ya tenía una pareja, así trajo de vuelta a Susu a la fiesta, mientras bailaban el acercó más a su cuerpo, ella lo alejaba, más tarde Ning Rui subió a Susu a su auto, ella pensó que él quería aprovecharse, él le dijo que si quería podía irse, y así lo hizo ella, al día siguiente en su trabajo, todos la miraban mal, había un rumor de que Susu compraba joyas caras, así que insinuaron que estaba haciendo cosas sucias, Susu le dijo a todas que las joyas eran imitaciones pero nadie le creyó, hasta que Ning Rui llegó y les dijo a todos que él las compró, la amante seguía faltosa, Ning Rui le arrojó fotos donde ella estaba intimando con otros hombres, Susu le dijo a Ning Rui que le devolvería el dinero que gastó por las joyas, él le dijo que tardaría mucho, el que quería que trabajara siendo su novia, pero ella se negó, cuando Susu volvió a su trabajo, la amante e hija del dueño de la empresa la recibió, diciéndole que había sido despedida, en ese momento llegó Ning Rui, este había comprado la mayor parte de las acciones de la empresa, por eso tomó a Susu y les dijo a todos que nadie podía despedirla, porque él no lo aprobó, la amante de cierta manera estaba feliz, porque Ning Rui estaría más cerca, pero este le dijo que no compró la empresa por ella, además que se comportara y tuviera respeto, Ning Rui quería estar más cerca de Susu, ella lo alejó, pero sin querer cayó en sus brazos, en ese momento su secretario entró, al ver la escena salió corriendo, cuando Susu regresaba a su casa, recibió una llamada del banco, ellos le decían que vendieron su casa ya que no pagó la deuda por la que la había hipotecado, hace unos meses el novio de Susu le pidió que hipotecara su casa, para emprender algo ella no quería, pero al final lo hizo, Ning Rui apareció y le dijo que subiera a su auto, Susu le preguntó que si él le prestaría dinero si ella se lo pidiera, él le dijo que no, a menos que sea su novia, ella se negó nuevamente, Susu sabía que había perdido la casa que su padre le había dejado, cuando vio a su ex y su amante, se esconde, ellos habían comprado la casa, en realidad todo, había sido un plan para apoderarse de ese terreno, Susu quiso salvar algunas flores, pero la amante la botó de manera despiadada, Susu fue a la casa de Ning Rui, cuando la vio ella estaba empapada por la lluvia, ella le dijo que su petición para ser su novia fue aceptada, lo único que debía hacer era regresarle su casa, Ning Rui ya había movido algunos papeles, pero cuando la vio no pudo esperar y organizó todo en la madrugada, cuando Susu se durmió en la llevo a su cama de manera delicada, al amanecer, ella estaba al lado de Ning Rui, él se puso encima de ella, pero Susu escapó, ya en la sala, Ning Rui le, enseño lo que pasó con su casa, sus hombres habían votado a su ex y su amante, Susu estaba feliz, por eso le agradeció, Ning Rui le dijo que a partir de ese día ella viviría con él, para que se vaya adaptando a ser su futura esposa y dueña de la familia, pero antes de eso él quería un adelanto, él pensó que lo besaría, pero ella le dio un sobre rojo, la amante estaba molesta por todo lo que había pasado, por eso le dijo a su pareja que no, servía para nada, mientras Susu compraba algunos postres se encontró con su ex, este se acercó a ella, Susu quería irse, pero cuando vio a la amante, finge estar cerca de su ex, para que la amante sintiera celos, ella hizo una escena por lo que su pareja la abofeteó, pero desde afuera, Ning Rui lo había visto todo, al llegar a casa tomó a su novia y la puso contra la pared, él quería castigarla, la tomó y la llevó a la cama, le pidió un beso para fingir que nada había pasado, pero ella lo mordió, preguntándole si estaba celoso, él se indignó y se fue, la amante seguía teniendo problemas con su novio, este vio a la distancia a Susu, así que se acercó a ella, para obtener datos de la empresa, pero Susu lo sabía todo, incluso lo perseguía para saber que tramaba, ella casi es atrapada por él, Ning Rui la salvó, metiéndola en una habitación, al día siguiente Susu seguía persiguiendo a su ex, este planeaba ganar la aprobación del padre de su pareja, con los datos que había robado de la empresa, pero cuando llegó el momento de revisar el USB, este estaba vacío, para empeorar todo, Susu entró y le dijo al padre de la amante que su hija y su pareja habían cometido fraude, el padre estaba decepcionado por eso se fue, la amante estaba molesta, ella quería clavarle el lapicero a Susu, pero Ning Rui se interpusó, Susu lo curó, él quería que soplara la herida, así aprovechó para besarla. Mientras Ning Rui estaba en la bañera, le pidió a Susu que lo ayudara a bañarse, diciendo que no podía tocar el agua, Susu le dijo que podían casarse, él estaba tan feliz que tocó el agua, así ella escapó, pero al día siguiente se casaron por civil, cuando volvieron, Ning Rui no podía soportar más, así empezó su noche de bodas. En la empresa nadie sabía que Ning Rui y estaban casados, un día entró un nuevo empleado, él quería estar cerca de Susu, Ning Rui estaba celoso, por lo que dejó una marca en su esposa, al rato el empleado se acercó enfadado a Ning Rui, éste lo había cambiado de posición, para que no esté cerca de Susu, ella le pidió explicaciones a su esposo, pero éste solo empezó a seducirla, mientras su empleado lo miraba. El empleado se le declaró a Susu, diciéndole que le gustaba mucho, cuando regresó a casa, su esposo empezó a besarla, sin parar él sabía que el empleado se había declarado, por eso le contó que ella lo había rechazado. Ning Rui le dijo a su esposa que estaba decidido a decirle a toda la empresa que ella era su esposa, Susu no quería que pensaran mal de ella, pero su esposo siguió de coqueto. La amante había dejado a Alex de Susu, ella estaba empezando a salir con un anciano millonario, solo para vengarse de Susu, cuando su antigua pareja la vio, estaba decepcionado, ella solo lo había utilizado, cuando vio a Susu, él quería volver con ella, pero Susu ya no tenía espacio para él. La amante le pidió al anciano que la ayudara a vengarse, él estaba haciendo tratos con Ning, una vez los completara, él la ayudaría. Ning Rui vivía una vida feliz junto a su esposa, ambos salieron a comer, justo en el mismo restaurante estaba la amante, ella hablaba mal de Susu, cuando ésta fue al baño, las amigas de la amante la secuestraron, la amante planeaba desfigurarla, Ning Rui llegó y rescató a su esposa, además rompió los tratos que estaba haciendo con el anciano, este golpe a la amante y terminó con ella, cuando volvieron a casa, Ning Rui curó a su esposa, él se sentía mal por haberla puesto en peligro, ella le dijo que no era su culpa, la amante aún quería venganza, por eso le dijo a Susu, que tal vez ella no le pudo ganar, pero Ning Rui siempre ha estado enamorada de una mujer, él la llamaba su frielito, y ella solo era un reemplazo, Ning Rui tuvo una cita con su esposa, pero Susu estaba celosa del frielito, por eso le dijo que ella sabe que se casaron por un acuerdo y que no hay amor, Ning Rui la tomó y la llevó a su casa, ahí la puso en la cama, él le dijo que él no dormiría con otra mujer que no sea ella, cuando planeaba, consumar, tuvo que volver al trabajo, al salir él dejó caer una liga de cabello, así ella recordó, que cuando era pequeña una niña fue intimidada, Susu la defendió y amarró su cabello son esa liga, cuando regresó Ning Rui, ella le preguntó dónde estaba la niña, él le dijo que era él, solo que tenía el cabello largo, porque lo donaba para hacer pelucas para los niños con cáncer, así supo que en realidad ella siempre fue su frielito, eso la hizo muy feliz, Ning Rui le pidió otra cita a Susu, cuando llegó no lo encontró, pero a la distancia vio su muestra de amor, él le pidió matrimonio, ya no como un trato, sino por amor, ella aceptó, de pronto tuvo ganas de vomitar, él le dijo que podía estar embarazada, pero ella solo había comido mucho, este es el fin.